Pues ya tenemos que avanzar wey Agarramos el carro o que pedo? No, es vuelto Andale, si, mejor Hay unos weyes Dale, dale, dale Dale, 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 dale Aja, tenemos el carro comunista Verga, no mames Ya te bajaron wey Ay perca No, no, no Termina el trabajo Ah Ah caray Como le hacen Me cumplo la espalda Nooo Ja ja, ya llevo como 3 kills wey Ja ja, ese wey ser No mames Me voy a caer en el carro No No, no, no Aquí hay un wey Ah, nomas queda uno wey El gas está avanzando Es el wey que estaba acá Ya lo vi A huevo A huevo, ganamos Buen trabajo Pelaron wey Pelaron wey